realmente maravilloso y hay trabajo proselitista, aunque no es etapa de elecciones, ya vivimos elecciones el año pasado, hasta casi el hartazgo, pero Alejo Borda pertenece a una agrupación que responde a la mirada de Guillermo Moreno, quien fuera, recordemos, funcionario nacional, pero como va a andar por la zona, Guillermo Moreno, queremos conversar. Alejo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Contanos, ¿dónde va a andar Guillermo Moreno? Bueno, Guillermo, tenemos previsto que hoy a las 18 horas en San José, acá en el departamento de Colón, a unos pocos kilómetros, esté dando un acto, que bueno, lo esperamos antes que eso, a partir de las 13 vamos a tener un plenario a nivel provincial con todos los que militamos de principios y valores. La agrupación a la que pertenezco, que es la 20B, vamos a estar ahí sumando, acompañando. Bien, hablame de esa agrupación, ¿es local? Es local, es local, la constituimos hace más o menos un año aproximadamente, somos un grupo de personas, comerciantes, todos venimos del sector privado, y venimos, bueno, comulgando hace muchos años ya con las ideas, con las definiciones de Guillermo, que por ahí encauzó lo que es la doctrina peronista tan tergiversada, tan manipulada durante tantos años, que bueno, nosotros nos dimos a la tarea de tratar de transmitir lo mismo que a nosotros nos terminó transmitiendo él a lo largo de estos últimos 5 o 6 años. ¿Recordá el nombre de la agrupación? La agrupación es La 20B, lo charlamos hace un momento en alusión a las 20 verdades. Ah, muy corta, La 20B corta. ¿Y cómo se los encuentra? Quiero decir, antes se preguntaba si hay local partidario, ahora tengo que preguntar, ¿hay Instagram de La 20B? Hay un Instagram en realidad que con los compañeros tenemos que es de Principios y Valores CDLU, nosotros de ahí vinculamos a todos los que comulgan con Guillermo, que están vinculados de algún modo, que participan, no vinculados al partido, si se quiere, sino una participación más social, como la que tenemos en este momento, y bueno, ahí nos encuentran. Contanos la presentación que va a hacer hoy Guillermo Moreno, un exfuncionario nacional, hoy reconocido panelista, hay que decirlo. Yo, si pudiera conversar con Guillermo Moreno, le preguntaría si sigue los pasos del presidente, que también fue panelista. Está buena la asociación que va a hacer. Sí, ahora está panelista, de vuelos a primera vista apareció en todos lados, antes lo tenían bastante escondido, no lo mostraban en ningún sitio, y ahora de repente, bueno, es el único discurso, te diría, coherente que quedó, porque la doctrina peronista no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos recientemente, y te diría de 2012, 2013, en adelante. Incluso con Cristina, porque acá no hablamos nosotros de personas, sino de contextos económicos, como puede ser la convertibilidad en su momento, que llevó dos gobiernos distintos, tanto el de la Rúa como el de Menem. O sea, independientemente del gobierno de turno, hay una doctrina que, en nuestro caso, y en lo que fue la década de ganada, estructuró la economía en beneficio del pueblo, donde comer no era un problema. Ibas al súper y te ibas con el changuito lleno y no tenías que sacar un crédito. O sea, hoy no elegimos qué comer, ni siquiera los que tienen un laburo formal, los ingresos populares están muy deteriorados, y te diría que la única verdad, por lo menos de las doctrinas que yo conozco, es la justicialista. Alejo, pasá la data de la presentación de Guillermo Moreno hoy en San José. Bueno, va a ser a las 18 horas, en el sindicato, eso lo convoca la EGT regional, en el sindicato de la carne, hay en San José, así que a las 18 horas los esperamos a todos. Bueno, gracias, gracias por la invitación. No, gracias, gracias a vos por la entrevista, por la sacar. Alejo de Borda, Toby, viene, llega Guillermo Moreno, un funcionario realmente conocido, tan conocido cuanto polémico, podríamos decirlo, ¿no? Un hombre que fue funcionario nacional y que ahora aparece refutando un montón de situaciones del pasado y también, obviamente, del actual gobierno de Javier Milay. Hoy 6 de la tarde en el sindicato de la carne en San José va a estar Guillermo Moreno.